¿Qué es el teatro? ¿Qué es el teatro? Trabajando por la cultura, por el arte, por hacer cosas interesantes, Caracas se lo merece y aquí hay un equipo impresionante trabajando, entregando todo lo que pueden entregar. Que podamos seguir haciendo teatro mucho, mucho, mucho tiempo más. Un abrazo grande, Leonardo Vito Esperador, se les viene. En visión uno siempre tiene quien le haga las cosas a uno, pero en teatro es diferente. Uno aprende a hacerse su maquillaje, su vestuario, con el director y también hacerte el cabello. De esa manera, pues eres un actor completo. Hoy estamos aquí y todavía ni siquiera hemos probado el escenario y ya tenemos la sala llena. Es una locura, sí, pero así es el teatro. Para mí como actriz es un reto realmente hacer una persona, un personaje que tiene una relación con todos los personajes principales de la obra y me encanta mucho la relación que tengo con ellos porque me permite crecer no solamente como actriz, sino crecer el personaje. Un reto también hacer un personaje que ya han hecho varias actrices en todo el mundo, porque el cartero es una obra que la han hecho en muchos países y pues siempre la gente tiene una idea de los personajes, pero yo creo que nunca trato de imitar, sino de hacer mi propia huella y creo que como actriz eso es importante. Que con las metáforas, don Pablo, tiene a mi hija Beatriz más caliente que una terribita. Es bien, no doña Rosa. La cosa que tienes entre las piernas va a ser el horno a sabache, donde se forja el erguido metal de la raza. ¡Buenas noches! La obra se desarrolla en 1969-70 con Neruda, está basada en una película y Postino, El cartero, todo el mundo conoce la historia. Yo hago una señora mayor que yo, pero me encanta porque es un reto. La señora Rosa, viuda de González, no es lo mismo una persona de 40, 50 años, 50, 60, en los años 70 que en los años 2000. Es como que el tiempo pasa y todo es más moderno ahora. En esta historia el tiempo es de 1970 y tenemos que adaptar el vestuario, tenemos que adaptar toda la interpretación, las palabras. Y aunque es una obra que se desarrolla en una isla de Chile, decidimos hacer un acento completamente neutro. Porque yo no voy a hablar así como hablan los chilenos, porque entonces tendría que tener mucho más ensayo y manejar mucho más el acento per se. Como somos cuatro actores, decidimos dejar solamente a Pablo Neruda con unas cuantas palabras. La señora Rosa, ya la tiene, ya la tiene. Claro. ¿Quién va a decir unas palabras? Ya. No, dígalo señor. Seniority. Yo lo que quiero es lo que les dije, nosotros arriba tenemos que ser un equipo, un equipo hermoso, un equipo que nos queremos mucho, que la hemos pasado y hemos crecido juntos. Y que estamos haciendo un trabajo hermoso, un trabajo convencional. Entonces vamos a regalarnos esta oportunidad de estar más cerca que nunca uno del otro. Así es. Mucha mierda. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, abrazo, abrazo! ¡Abrazo! ¡Groobhawk! Es una obra que trata sobre el amor, el amor entre pareja, el amor de familia, el amor entre madre y padre. Y es una obra hecha con muy buen gusto y creo que en esta época es muy importante rescatar ese teatro que nos conecta con la literatura, con los grandes personajes latinoamericanos. No importa de qué país de Latinoamérica seas, yo en Venezuela siendo el cartero, que es una obra que trata sobre Pablo Neruda, pero que es un tema internacional. Porque aparte la poesía y el amor son internacionales. Vamos a ver si mi hermana vino y llegó. Me quiero dar un abrazo. ¡Rosana! ¡Aparece! ¿Me encontraron a mi hermana? Yo no la vi. ¿No? Con esa descripción no la vi. Vamos a llamarla a ver. No la vi con las hojas. Rosy, ¿dónde estás? Aló, aló, aló. Vente. Pero eso es después, tonta. Las flores son después. ¿Qué más? Mi mamá las flores, las flores. Mamá, desde ayer. Te veo después. Bueno, me aprietan un poco. Estas son las chancletas de mi hermana. Venga, ¿por qué no te encontramos? Es que van a hacer la cosa esta y entran. ¿Estás conciente, Antonio? Sí, ahí conciente. Ah, bueno, dale. Mi hermana, mi mamá y todo el mundo. Voy a grabarle un mensaje a mi mamá. No, en Estados Unidos. Ya. Déjenme grabarle un mensaje a mi mamá. Espérenme. ¿Directo? ¿Directo? Family, gracias por mis flores. No hemos empezado, pero ya Rosy me las dio. Los amo. No he empezado, ya yo estoy toda chorreada. Explícame. Un mes para hacer un teatro y un mes para montar una obra ha sido un reto de locos. Pero estoy orgulloso, estoy feliz. Diviértanse. Yo sé que los amigos son enemigos a veces, pero hagan la función para ustedes, para nosotros. La que no hemos tenido todavía. Ok, yo voy a saludar al público antes de empezar la función, pero necesito que en 10 minutos, cuando el embajador hable, ustedes suban por acá y dicen que esperan. Sí, señor. Ok, así que les doy las gracias por querer en mí. Mucha verdad. Por querer en este proyecto. Salud. Salud. Muy orgulloso. No creo que hayamos conseguido un mejor elenco. Salud. Salud. Y seguramente voy a llorar. Ya va. Ya se lo hacía el chileno. No, ahora. Para los muertos. No, no jodas. No, no. Cuidado con el cable. Gracias, man. Listo, gracias. Así que esto ha sido un trabajo arduo de un mes, de ensayar en otro lugar y de realmente meternos en el escenario hoy, cuando tenemos una presentación con embajadores, con prensa, con gente VIP. Así que Dios nos agarre confesados. Dios mío, por favor, ayúdanos. Estoy aquí viendo quién vino. Esto es un estreno privado. Claro que estoy nerviosa. ¿Cómo no voy a estar nerviosa? Las mariposas siempre están en el estómago. No importa cuánta experiencia tenga una en la vida. Ahora sí te... Bye. Bye, bye. Bienvenidos de verdad que esto es una experiencia que ya se las voy a contar brevemente, pero quiero invitar a esta noche a una persona que la conocí en una plaza de Chacao, viendo una película, porque me dijeron que iba a estar ahí esa noche. y quise pedirle que fueran parte de esta aventura que se van a enterar brevemente cuando pasen a la sala. Estoy honrado, muy contento de estar acá, en este estreno del cantero, en Caracas. Una, dos y tres. Aquí tenemos, para la sala de la mano. Don Pablo. Beatriz González. Es más bella que mi madre. Mario. Escríbala a esa señora y dígale que me dejes ver a Beatriz. Por tu serenidad, tus palabras. ¡Ey! Bueno, Lauri, felicidades por tu estreno en Caracas. Sabes que te lo mereces, que estoy muy orgulloso de ti. Este, y bueno, nada, a seguir disfrutando de esta posibilidad que te brinda Caracas, que te brinda nuestra Venezuela, para seguir desarrollando nuestro arte, para seguir haciendo cosas hermosas. Muchísima. M, punto suspensivo. Te quiero. O sea, no entendí. Mónica, además te iba a traer una foto que iba a tocar. Cuando entro a mi cuarto, lo primero que veo es una foto de nosotros. O sea, de cuando, de su realista que tenía ocho años, primero diez años sin ver, es la foto que tengo, entrando a mi cuarto aquí en Venezuela, una foto contigo. Estoy celebrando la inauguración de una sala de teatro en Caracas, que ya eso es el nacimiento del futuro, de un espacio donde van a ser muchísimas cosas. Y estamos viendo, estamos en el entreacto, en el intermedio del postino, el cartero, disfrutando mucho con un tono de comedia maravilloso, disfrutando de Giancarlo Simanca, de Laura Termini, viéndola después de un montón de tiempo alejada, una comediante maravillosa, Laura. Gracias, Gustavo. Gracias. Este fue un ensayo para nosotros, así que iremos mejorando todo. ¡Ensayo! Esperián, lo primero del ensayo. Pero tenemos un cóctel para todos, el Café Ávila y el Groupe Valens nos ha hecho un cóctel preciosísimo donde van a poder comer y beber mucho. Así que vamos a beber porque estamos muy apena. Gracias, pues. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Terminado. Cuando el director hay que hacer un ensayo, yo. ¿Qué? Y a matar. ¿A quién? A David. ¡Ay, bueno! Todos queremos matar al director a veces. ¡Ay! ¿Qué tal la gente? Como yo, quiero saber la reacción de todo el mundo. La obra es una belleza. Está llena de poesía, está llena de ingenuidad, de sentimientos. ¡Ay, Dios mío! Esto es un honor de una chilena. Con vos, no tuve tiempo de trabajar el acento. No quería ir a respetar. Y lo hice muy neopráquil. ¡No, no, 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 no. Gracias por venir. Que bueno apoyarnos en él. ¡Sí! ¡Esta es mi mano! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Esta es la isla de la mano! Gracias por ver el video. ¡Sí! Gracias por ver el video.